Música ¿Cómo son chicos? Mi voz está ronca Bueno, creo que se me logró mi introducción Estamos en otro video de Minecraft En un especial esta vez de... Bueno, ya habrán leído el título Es uno de los especiales que menos me gusta hacer Pero es necesario porque... Bueno... Porque sí Agarramos esto ¿Cuántos somos? Somos cinco Pero yo hago como dos, así que... ¿Sabes? ¿Sabes amigo? ¿Sabes? Ya casi Hola, ¿qué hace? Hola, ¿qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Listo Además agarró mis cosas el cabrón Se lo merecía Uy, me diste armadura completa Pues gracias Había matado a nuestro compañero de equipo No me lo creo Bueno, claro que no me lo creo Porque yo lo hice, pero ¿Sabes? Después de haberlo martado 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 Se pone a pensar uno De lo que ha hecho Marco Marco Necesitamos maderita Para hacer la espada Somos cuatro Hemos matado a nuestro compañero Y solo quería ser popular Falta esto Diamante Espada Listo Pues creo que ya podemos ir a la lucha No tenemos arco Pero No es que no lo necesitemos tampoco Bueno Había espada encantada Se ha derrotado He perdido el tiempo Bueno Pantanón encantado Que no nos viene nada mal Flechas Necesitaríamos Pues La verdad Es que Esqui Creo que esto Lo voy a intercambiar Por lava Porque más necesito lava Ahorita Maldita sea Somos tres Ahora si ya Estamos parejos Con que me quede Con un compañero Creo que puede ser Jeje Pero Mientras Esté matando a todos Porque ya me quité con uno Maldita sea Bueno Bueno De ahí están Que nos disparan Así que Tenemos una flecha Pues no nos sirve de mucho Jajajaja Jajajajaja Sabes Que ha pasado Que me he dado cuenta De algo Que soy medio Retrasado Y creo que voy a ir A por ese team Bueno Con mi compañero ¿Tienes manzana? Bueno No me escuchas He retrasado por dos Eh Vegetta Eh Vegetta Es el mejor Youtuber Hostia Eh Vegetta Eh Corre 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 Cabrón Corre Cabrón Nunca pensé Que iba a ser Tan fail Bueno Nuestro Compañero Mató a alguien Eso está Está más que bien Compañero Ven Compañero 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 No Corre Compañero Y es que no lo puedo ayudar Tampoco Sabes Porque Al fin y al cabo Me caí el agua Y es retrasado A ese tipo Creo que va a ser Un G Al menos tengo el contenido De la muerte De compañero Creo que debería ir a mi pinche base Porque como me agarren Estoy más que muerto Más que muerto por dos Porque compañero También murió Compañero Lo vamos a matar Ven acá Mocoso Que me ha hecho daño Ya te digo Estos son mocosos Me gusta pegarles Cuando estoy a punto De morir Amigos ratas No ¿Qué dices? Ole Yo he sido torero En la antigua pía Y ellos no lo saben Son retrasados No lo saben No lo saben No lo saben No lo saben Por dos Te tiramos flecha Que bien compañero Me he escapado Me he salido con la mía Pepa Pepa la cerdita Campeando como un maestro Quedamos yo Y compañero Compañero dos Perdón Compañero nos había dejado Compañero uno Espérate que igual El team de aquí Pelea con el team de allá Y yo puedo hacer una liberación Así tremenda Que son team No me digas No me digas eso Toma Pecador Escucho algo Y me desagrada mucho Es la rata Que viene La rata lucho Rata lucho Se llama Luis Rata lucho Mira quiere hacerme la 360 Pero no sabe que es retrasado Y con su compañero No me puede pegar Como los toreo Maldita sea Ni yo mismo Me lo estoy creyendo 1, 2, 3 Mi ritmo Gracias por el empujón Papi loco No, no Que crees que es tan fácil Bueno si es fácil Adiós Adiós Maldita sea Pinches ratas Lo peor es que El de mi equipo Tengo un calambre En las manos Y lo peor es que El de mi equipo Se había quedado Despecada Los hubiera Quemado todos Que dices Que dices De Walner Que asco Pues bueno Esta modalidad Me aburrió Vamos a ir al hoop Y vamos a ir a Otra cosa Aleatoria Full vp Factions Que es factions Que es esto Que dices Porque me quedé atrapado Este Adiós Ahora si Vamos a ir a Vamos a ir a Vamos a ir a Skywars Un juego muy típico Lobby 2 Maldita sea Lobby 5 Lobby 1 Por favor Que haya algún juego Algún lobby Disponible Maldita sea El 3 Siempre está vacío Bien Ahora si Tenemos No sé cuántos Puntos El reto Llegará 600 Y tanto O 600 No sé Cómo sea No, 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 no Este mapa es feo ¿A qué mapa Podemos entrar A galletas Yo quería Setitas Pero Setitas Está ocupado Creo Setitas Galletas ¿Sabes? Uno de los mapas Más difíciles Porque casi nunca Se puede llegar Al centro Porque la longitud De tu galleta Al centro Es demasiado Larga Así que Lo único Es matar a tu A tu Nemesis 777 XD 777 Igual Rata Bueno, bueno, bueno Y qué más Dark Corbett Creo Que sí No sé Cuando lo subiré Sabes Porque Como ya se acabaron Las vacaciones Este es el último Video De Vacaciones O sea No, no No he dicho nada No va a ser el último Video Obviamente Solo es el último Video Que haré bien Porque después Cuando suba Video Cuando esté en clases Va a ser un poco Como que Una vez al mes O dos veces al mes Maldita sea Porque voy a estar Demasiado Pero demasiado 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 Ocupado Y bueno Nada Solo espero Que no No abandonen El canal Porque yo no Lo voy a abandonar Nada 4, 3, 2, 1 Cae